... Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, este canal pluralista... ...y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa que como ustedes ya saben, pues lo dedicamos a entrevistar... ...a personalidades de la vida isleña, de la política, del mundo de la empresa, de la economía, de la cultura... ...y en esta ocasión tenemos que agradecerle su presencia a don Pablo Matos Mascareño, diputado del Partido Popular... ...por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y vicesecretario regional del mismo partido en Canarias. Don Pablo, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado y buenas tardes. Bueno, don Pablo ha frecuentado Canal 8, podemos decir que desde el nacimiento de esta televisión pluralista... ...nunca ha faltado a los debates de crítica en 8, debates que como ustedes saben, realizamos periódicamente con los diputados y con los senadores... ...tampoco a otros programas. Y en este mismo espacio de Directo al Objetivo ha estado... ...esta es la tercera vez que está aquí, que lo protagoniza. La primera vez fue en diciembre de 2003... ...siendo portavoz de su partido, del Partido Popular en el Parlamento de Canarias y diputado autonómico. En la segunda ocasión fue a mediados de febrero del 2004, es decir, cuando usted era candidato al Congreso de los Diputados por esta provincia tinerfeña. Y salió, salió en efecto elegido diputado, pero no para la mayoría gobernante, como en aquellas fechas casi preveíamos... ...sino para el grupo principal de la oposición. Bien, ¿le supuso usted algo de trauma, no un grau-trauma iba a decir, pero algo de trauma los resultados de las urnas del 14M del 2004? Bueno, lo que fue para todo el mundo fue una sorpresa, no solo para mí, sino para el propio partido que ganó también, para el Partido Socialista, que fue una sorpresa. Yo cuento al respecto una anécdota que ratifica lo que eran todas las encuestas que se hacían en ese momento. Nosotros en el partido organizamos actos de refuerzo de algunas provincias en las que hay posibilidades de ganar un diputado más y donde hay que reforzar la acción política o la acción electoral del partido. Y yo tenía aquí, como teníamos la posibilidad de volver a repetir el tercer diputado, que lo habíamos sacado en el 2000 con 3.000 votos de diferencia, pues tenía una presencia de dirigentes de peso político a nivel nacional del partido y un calendario para venir a Canarias. Y 15 días antes de las elecciones me llaman que se suspendían todas las visitas porque ya estaba asegurado el tercer diputado y el partido iba a poner todo su esfuerzo en otras provincias que sí necesitaban ese refuerzo. Y luego llegó el 11 de marzo y cambió radicalmente lo que pasó en esos tres días, del 11 al 14, y por lo tanto el Partido Socialista ganó las elecciones. Pero la situación era así y además lo sabe el Partido Socialista que las elecciones las ganaron porque sucedieron en España lo que sucedió y que eso es así. Pero vamos, el resultado de las urnas es completamente legítimo. Sí, y es inapelable. Es decir, de todas maneras sí que a veces se ha dado la sensación en algunos ámbitos del Partido Popular como que, digo, la impresión, como que algunos líderes nacionales pues nunca han aceptado de buen grado esa derrota en las elecciones generales, ¿no? O sea, da esa impresión, ¿no? Bueno, es como una recámara que no acaba de... No, lo que sí, yo creo que no, lo hemos aceptado desde un principio lo que es una derrota electoral. Y por lo tanto, ya más, sin ningún... No, 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 no. No, no, nadie, sin ningún argumento en contra de la legitimidad de esa victoria del Partido Socialista. Ahora, lo que siempre repetimos y lo decimos porque estamos convencidos de ello y además está convencida toda la población, incluso el Partido Socialista, de que el sentido del voto cambió en tres días y por lo tanto el Partido Socialista ganó las elecciones no por su programa electoral, no por el liderazgo que tenía Rodríguez Zapatero, sino por lo que sucedió en España en esos días. Pero hoy no hay ningún analista político que lo contradiga esta situación. Y el Partido Socialista lo que ocurre es que cada vez que nosotros decimos eso de una manera normal, que es que pasó lo que pasó y por eso ganaron las elecciones, lo toma como si nosotros no aceptáramos el resultado electoral. Y el resultado lo hemos, desde luego, lo aceptamos completamente desde un principio. Y además, de una manera más, fíjense usted si fue así, que cuando... La peor etapa que puede pasar un partido político es el año siguiente a perder el gobierno de la nación. La UCD cuando perdió el gobierno de la nación y ganó el Partido Socialista se deshizo en mil pedazos. El Partido Socialista, que nosotros ganamos las elecciones de 1996 por cinco puntos de diferencia, al año le llevábamos al Partido Socialista 12 o 13 puntos de diferencia, porque realmente tuvieron unos problemas internos muy gordos. Nosotros en este año conformamos un grupo parlamentario de oposición al Congreso de los Diputados, que se ha demostrado un grupo fuerte, y luego hemos conectado con la sociedad española. Prueba de ello es que el Partido Socialista nos ganó las elecciones por cinco puntos y al año o año y medio estamos prácticamente en un empate técnico según dan todas las encuestas. Por lo tanto, hemos recuperado la confianza y hemos, yo creo que, a base de mantener sólidos los principios, sólidos los valores y sólidos los mensajes que tenemos a los ciudadanos. Sí, don Pablo, vamos a reflexionar si le parece, por lo menos en algún aspecto sociológico. Es decir, en buena lógica, ante una tragedia de las dimensiones de la que ocurrió el 11M, el comportamiento a veces en muchas sociedades es precisamente confiar en un partido, o confiar más en un partido que sea, digamos, no diría yo con más sentido de la autoridad, pero sí con una imagen de un mayor ejercicio autoritario. En cambio, aquí sucedió lo contrario. Sucedió lo contrario. No deja de ser un comportamiento, probablemente, en el fondo, ¿qué es lo que pasó? O sea, la causa de la pérdida de esa confianza en el electorado no venía de atrás de la participación, por ejemplo, de España en la guerra de Irak y de esa decisión de don José María Aznar. A veces se ha dicho que en contra de algunas posturas dentro de su propio partido, que lo desaconsejaban, no venía de atrás y fue, digamos, probablemente la mala gestión de esa tragedia informativa, fundamentalmente, unido a, estoy preguntando, estamos haciendo un intento de reflexión sociológica, unido a ese malestar popular por la guerra, porque evidentemente había, estaba de acuerdo conmigo, que la sociedad española no estaba por la guerra, en Irak, no se había perdido nada allí, o al menos no se comprendió esa presencia española en la guerra. O no se explicó suficientemente por qué había que estar en Irak. Es decir, ¿no cree usted que ahí se juntaba lo uno con lo otro? Hablamos ahora de la... De la toro pasado. De esa época parece ya la prehistoria del que se ha pasado. Sí, sí, evidentemente. Pero sí, me gustaría reflexionar, no me importa reflexionar sobre eso. Efectivamente, había parte de la sociedad que no estaba de acuerdo con lo que usted ha dicho, la participación de España en la guerra de Irak. Y a lo mejor tenemos problemas de informar a los ciudadanos o de transmitir la información. España no participó. España apoyó políticamente la intervención de Estados Unidos y de Inglaterra en Irak. Pero no participó. Y luego, cuando ya terminó la guerra y la invasión, sí mandó fuerzas allí. Pero directamente no participó. Pero incluso ese apoyo había parte de la sociedad española que no estuvo de acuerdo. Y además lo mostró abiertamente. Pero yo no creo que haya tenido grandes consecuencias directas en el voto. Porque nosotros pasamos la campaña a las elecciones autonómicas y locales del 2003, si las pasamos en medio de la intervención de Estados Unidos y de Inglaterra en Irak. O sea, en medio de la guerra. Y no perdimos ningún apoyo en esas elecciones. Usted sabe que el signo de las elecciones autonómicas y locales generalmente es diferente. Sí, pero que no perdimos ningún apoyo. Y por lo tanto yo no creo que un año y medio después solamente el tema de la guerra nos hubiera llevado a un fracaso, entre otras cosas porque lo que ha dicho, todas las encuestas nos daban que ganábamos y lo que estaban las encuestas dudando si era por mayoría absoluta o no. Lo que sí pasó es que el Partido Socialista logró transmitir a la sociedad española que nosotros en esos caóticos días habíamos mentido, que estábamos ocultando la verdad. Y eso caló en la sociedad española y hubo una reacción de gente que antes no votaba, que incluso en su día había votado al Partido Socialista, que volvieron a las urnas y depositaron su voto en favor del Partido Socialista. Luego la Comisión de Investigación del 11-M, que nosotros hemos estado muy empeñados y todavía estamos solicitando que continúe... Perdón que le interrumpa, ¿no acaban de fiarse de la gestión policial y judicial en este tema? No, no es que nos acabemos de fiar. Nosotros creemos que la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado y el juez están haciendo lo que tienen en la mano. Lo que pasa es que a los ciudadanos les llegan muchísimas dudas de determinadas preguntas que están sin contestar. Entonces yo, que esto lo he también, lo he hablado con Ángel Aceves, bueno, pues en unos corros más pequeños, lo único que se le exigía al ministro del Interior que descartara ETA. O sea, nadie se acuerda que fue Ángel Aceves siendo ministro en esos días quien detuvo a los primeros islamistas, que cuando se descubrieron las furgonetas con la cinta. O sea, eso fue al día siguiente del 11 de marzo. Lo único que hizo Ángel Aceves es no descartar a ETA. Y claro... Oye, apuntar directamente a ETA desde el principio también. Sí, sí, al principio porque todos apuntaban, hasta el Lendacari apuntó a ETA. Pero cuando pasó esto, le exigían que descartara a ETA. Y no se puede descartar a ETA en esos momentos a las 48 horas de un atentado con bomba en un tren cuando una semana antes se había desarticulado un comando de ETA en Cuenca con 500 kilos de dinamita que iban a volar una estación de tren. Entonces, el pecado en esos días fue no descartar a ETA. Porque es que dicen, no, es que se fueron contra ETA. No, no, detuvimos a los islamistas. A los que están hoy detenidos se les detuvo ese mismo a las 48 horas. Por lo tanto, y ese no descartar a ETA, en ese momento, pues el Partido Socialista lo utilizó para transmitir a la sociedad la sensación de que estamos mintiendo. Y como digo, luego en la comisión del 11M no se demostró que no había alguna ocultación de datos o ocultación de información ninguna. Pero bueno, eso es toro pasado. El sistema democrático es como es y por lo tanto no voy a cuestionar ninguna legitimidad al Partido Socialista en esas elecciones. Sí, es decir, bueno, han pasado el martes 28, pasado, se reunía el señor López Zapatero con el líder de la oposición, con el presidente del Partido Popular, con el señor Rajoy, se reunían en la Moncloa y bueno, digamos, al hilo de ese anuncio, ya que estamos nombrando a ETA, de ese anuncio del alto fuego permanente de la banda terrorista. Han pasado unos días. Usted, en su condición de diputado, diputado del Partido Popular por la provincia de Santa Gómez de Anarife, ¿cómo ve ese anuncio y cómo analiza, me imagino que da la esperanza también, cómo analiza ese proceso? Bien, yo voy a rebantar un poquito más atrás, que fue el miércoles de la semana pasada, cuando ETA anunció la... De la semana anterior. De la semana anterior. Sí, el día del pleno, el día de la sesión de control del gobierno, en el cual ETA anunció lo que ha llamado un alto fuego permanente. La sensación que tuvimos todos en principio fue de alegría, o sea, de satisfacción, sobre todo porque en el País Vasco hay muchísima gente amenazada, muchísima gente que vive con escoltas, muchísima gente que está obligada a cambiar de domicilio, toda gente no nacionalista, y no me refiero solamente a políticos, sino hay catedráticos de universidad no nacionalista que están perseguidos y amenazados de muerte, periodistas que están perseguidos y amenazados de muerte, empresarios que están perseguidos y amenazados de muerte, y políticos que están perseguidos y amenazados de muerte. No sólo del Partido Popular. No sólo del Partido Popular. O sea, por eso digo no nacionalistas, todos los que no sean nacionalistas. No hay ninguno que yo conozca nacionalista que esté en esta circunstancia. Y por lo tanto, con todas esas personas en esa situación, fue una inmensa alegría, una inmensa satisfacción. Ahora, es verdad que también ese día, después de sentir esa alegría, todo el mundo tenía una especie de preocupación. Y preocupación... ¿Qué sentido? Ahora se lo explico. Una preocupación que no había cuando ETA había declarado la tregua en la época de Leopoldo Calvozotelo, ni en la época de Felipe González, ni de José María Aznar. O sea, en ese momento, nadie dudaba qué podía hacer Leopoldo Calvozotelo, o Felipe González, o José María Aznar con ETA, si iba a realmente poder ceder en algunas cuestiones que la sociedad no iba a admitir. Entonces, yo reconozco que ese miércoles, al mismo tiempo que existía esa alegría y esa satisfacción, hubo un sentimiento de preocupación de si José Luis Rodríguez Zapatero iba a ceder en un futuro, o a pagar precio político, a ETA por la paz. Esto nadie se lo planteaba, ni en la época de Felipe González, ni en la época de José María Aznar. Entonces, yo espero, con estas reuniones que hay, y con este apoyo que le hemos prestado al gobierno en principio, que José Luis Rodríguez Zapatero lo administre bien, que lo gestione bien, que se logre el abandono definitivo de las armas por parte de ETA, que el Estado de Derecho es lo suficientemente fuerte para una vez disuelto ETA y abandonadas las armas, poder ser generoso, pero desde luego, pagar precio político, hemos dicho que no. En este tema hay gente que opina. El otro día leí unas declaraciones de un irlandés que había participado en el proceso del IRA, que aquí no podía haber vencedores ni vencidos. En este proceso, a la sociedad le tiene que llegar de que hay vencedores, que es el Estado de Derecho, y que hay vencidos, que son los terroristas, porque si no, la fractura social va a ser enorme y además se legitimaría que la lucha armada, lo que ellos llaman lucha armada, tiene sus metas y tiene sus triunfos si se mantiene. Creo que hoy nadie podría entender que, por ejemplo, los grupos terroristas islamistas que atentaron de la forma que atentaron en el año 2004 en España, si siguieran atentando, en el futuro se podría negociar con ellos y darle unas concesiones a cambio de que no siguieran matando. Es un Estado que no se lo puede permitir. El Estado es lo suficientemente fuerte para poder ser generoso, pero desde luego no pagar ningún precio político de ningún tipo a una banda que ha estado matando, poniendo bombas y matando muchísima gente durante muchísimos años. Y, además, lo han hecho porque el Estado de Derecho se ha mantenido en su sitio. Bien, estamos en el... casi, ¿no?, en el Ecuador de la legislatura y por lo tanto ya en este Ecuador con independencia de este asunto usted ha sido muy claro y como no puede ser de otra forma pues va a compartir ese criterio pues yo pienso que muchos ciudadanos y una buena parte de la ciudadanía. Un diálogo sí, pero siempre el Estado de Derecho por encima por encima de cualquier chantaje, de cualquier negociación. Yo me imagino que el señor Rodríguez Zapatero que ha anunciado que antes del verano pues comparecerá en el Parlamento comparecerá, me imagino, con propuestas y con hechos contundentes, ¿no?, y con pruebas. Esperemos que sea así para obtener ese respaldo del Parlamento donde está reflejada la soberanía popular y donde reside de la soberanía popular en ningún otro sitio, en ningún grupo de terror. La soberanía popular en un Estado democrático y de derecho pues se obtiene mediante las urnas. Había el otro día una frase de la declaración de ETA que cuando se leen detenidamente desde luego causan estupor. Por ejemplo, cuando se oía a los terroristas encapuchados decir lo que queremos es una solución democrática un grupo que lleva matando durante 40 años asesinando niños con bombas decir que lo que quieren lo que están planteando era una solución democrática no, no lo que estamos viviendo lo que lo democrático es lo que está pasando en España desde hace 25 años no es ellos o sea hablar de estas personas hablar de democracia o diciendo una solución democrática es realmente abominable e insultante para cualquier persona cualquier ciudadano español que esté dentro desarrollando su vida en el Estado de Derecho y además con serios principios y serias creencias del sistema democrático que se vive en España por lo tanto yo espero que ETA está muy debilitada desde que el Partido Socialista y el Partido Popular pactamos y firmamos el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que supuso la ilegalización de Batasuna por lo tanto se le ha cortado todo lo que es el sistema de financiación con su inclusión dentro de la lista de grupos terroristas internacionales como ETA y Batasuna y por lo tanto ha estado aislado económicamente y perseguido por la policía desarticulando comandos por lo tanto yo lo que espero es que estén tan debilitados que realmente vayan a la solución de disolverse y de entregar las armas pero desde luego y si no sería darles otra vez respiro o legitimar lo que han estado haciendo durante estos últimos meses Sí, vamos a ver si se produce ese prodigio de esa conversión democrática es decir porque estamos hablando de alguien que no es demócrata que la puerta a la democracia evidentemente siempre las van a tener abiertas pero que ha de demostrar esa conversión democrática es decir que además es un cambio una metamorfosis que puede ser lenta que puede ser difícil y que puede ser si no imposible no hay nada imposible en la vida pero si no imposible sí muy dificultuosa sobre todo para quienes pueden pensar que la democracia en versión de esa comparación que usted dice consiste en todo lo contrario de lo que es la democracia es decir en imponer en imponer sobre el diálogo evidentemente eso no es democracia estábamos en ese ecuador de la legislatura y fuera ya dejando a un lado el fenómeno terrorista y ojalá pues se solucione de una vez por todas dentro de la ley quería un poco plantearle un mínimo balance en general del gobierno de Rodríguez Zapatero en esta primera parte de las dos en esta primera parte de la legislatura ¿cómo lo ve? mire la yo lo veo pobrísimo y quiero explicar por qué porque es lógico estando en la oposición diga que pobrísimo nosotros cuando el Partido Popular llegó al gobierno en 1996 en el primer año y medio dictamos alrededor de 10 reales decretos legislativos cambiando todo el modelo económico del Partido Socialista y eso produjo pues los datos de paro de crecimiento económico de tener suficiente dinero para tapar el agujero que tenía la seguridad social se crearon 5 millones de empleos de 12 millones de personas que pagaban a la seguridad social que estaban afiliados a la seguridad social pasamos a a 17 millones los tipos de interés bajaron pues del 11 al 3 la inflación del 6 hicimos un cambio de modelo económico ahora resulta que ha llegado el Partido Socialista que supone que es de izquierda y por lo tanto de una ideología completamente diferente desde el punto de vista económico también y no ha cambiado absolutamente nada de ese modelo económico todos los decretos de medidas liberalizadoras siguen completamente en vigor lo único que han cambiado desde el punto de vista económico es permitir un déficit a las autonomías absolutamente nada más entonces y además gobernando Partido Socialista Esquerra Republicana Izquierda Unida y Coalición Canaria pues gobernando pues esos partidos de izquierda más Coalición Canaria no han cambiado el modelo económico aunque se necesitan medidas para seguir avanzando pero no han tocado absolutamente nada entonces lo que han hecho es para contentar a sus socios de izquierda pues a remeter contra el Partido Popular en sí mismo no a las políticas del Partido Popular sino en sí mismo al Partido Popular todo es el Partido Popular representa al fascismo que lo han llegado a decir a gente no demócrata como si prácticamente no estuviéramos en el sistema democrático y esa ha sido la política porque luego analiza uno cada uno de los temas que gestiona el gobierno de la industria los líos que tenemos en estos momentos con Endesa y Gas Natural la vivienda que está situado en estos momentos en uno de los problemas fundamentales si le parece lo de la vivienda lo vamos a dejar para más adelante puesto que usted es portavoz en el Parlamento por parte del Partido Popular en la Comisión de Vivienda y eso lo vamos si le parece lo haremos más en extenso y el único debate que ha metido en la sociedad es el debate de los estatutos de autonomía y sobre todo el estatuto de autonomía catalán que es lo que lleva en estos momentos en el pleno del Congreso hablándose toda la semana durante hace muchísimo tiempo desde que empezó desde noviembre pasado y antes estaba en el Parlamento de Cataluña pero también se vivía en la política nacional es lo único que han metido como si hoy en día lo progresista sea ceder hacia los independentismos no hacia la izquierda hacia el intervencionismo económico nada de esto sino hacia los nacionalismos y hoy bueno se ha consumado que ya Cataluña por primera vez en la historia las Cortes Generales reconocen que es una nación vamos por partes del tema económico ellos dicen ellos dicen que digo el Partido Socialista dice que fue prácticamente el Partido Popular el que siguió la política del señor Solves anterior del último gobierno del último gobierno de Felipe González el que continuó esa política vamos básicamente luego en cuanto a usted no cree que ha habido o que estamos asistiendo ¿no? a una tensión entre los dos entre el partido del gobierno y el principal partido de la posición una tensión quizás excesiva de cruce usted antes hablaba de insultos pero bueno también ustedes no se quedan cortos es decir hace poco pues a la vicepresidenta del gobierno la ponían de chupa de dómine y así sucesivamente quiero decir que de alguna manera se están perdiendo las formas de parte y parte de una relación que puede ser todo lo opuesta que sea ¿no? es decir todo lo crítica que sea que pueda ser etcétera pero vale mantener un poco las formas de no defender de no defender porque eso a la ciudadanía a veces le molesta ¿no? y le molesta mucho porque fíjese y usted usted que que está muy en contacto con todo el mundo con la gente de la galla lo sabe y le consta de que eso contribuye un poco al desprestigio de todos los políticos ante la ciudadanía digo lo que son los insultos lo que son yo creo que lo que son sí es que es una tensión muy fuerte hay muchísima crispación pero sobre todo hay muchísima crispación en unos temas vamos a ver si lo centro el partido popular y el partido socialista históricamente desde el todo a lo largo de todo nuestra vida democrática ha discutido sobre unos temas y no ha discutido sobre otros o sea en la lucha antiterrorista jamás ha discutido el partido popular y el partido socialista salvo los temas de Amedo y Domínguez y de la lucha sucia contra ETA en los temas territoriales en la organización territorial del estado jamás ha discutido el partido popular y el partido socialista tal es así que por ejemplo en 1995 gobernando Felipe González nosotros firmamos un pacto que se llamó el pacto autonómico que era el listado de competencias que todavía quedaban por transferir a las comunidades autónomas y entonces ¿de qué discutíamos anteriormente? pues discutíamos de economía de intervención o no intervención en determinados ámbitos y en determinados sectores discutíamos de sanidad de las listas de espera etcétera discutíamos del paro de la creación de empleo discutíamos de todas las cuestiones que le afecta a los ciudadanos de la delincuencia de mayor o menor número de policías de todos esos temas pero los temas fundamentales de estado jamás discutíamos estábamos completamente de acuerdo y ahora resulta que no hablamos porque no se cambia nada de todo eso y el debate que introduce en la vida política el partido socialista es la cuestión territorial la reforma de los estatutos y además concediéndole algunas cuestiones a los partidos nacionalistas o independentistas como es el reconocimiento de que sean una nación que en eso estamos radicalmente en contra desde el partido popular entonces en lo que es la cohesión de España son ya temas más graves que nosotros siempre habíamos estado de acuerdo con el partido socialista lo han dicho nuestros dirigentes en el pleno del congreso de los diputados muchísimas veces el que pidan ir hacia la independencia y que se les reconozca como una nación que lo pida los partidos independentistas catalanes o los partidos nacionalistas catalanes nos parece bien es lo que siempre han querido pero que lo pida el partido socialista a nosotros nos ha cogido de sorpresa que el partido socialista por las circunstancias que sea pues haya permitido tolerado y en algún caso alentado ese nacionalismo y en esos temas pues si se crea una crispación en el congreso de los diputados que está afectando a todos los demás y luego hay momentos en que es da cierta vergüenza ver lo que se hace el partido socialista con respecto a estos temas el otro día en los debates sobre el preámbulo del estatuto catalán en el cual se reconoce a Cataluña como una nación se pasaron 20 minutos del debate diciendo no es lo que parece o sea está ahí ¿cómo que no es lo que parece? se pone de esta determinada manera que el parlamento de Cataluña es el que lo ha dicho pero nosotros no lo ponen de una manera como dice justificando diciendo no es lo que parece y lo cierto es que en un preámbulo por primera vez en la historia de España que antes España era una única nación ahora Cataluña es una nación y si por lo tanto si Cataluña es una nación pues ya no es ya no hay solo una nación en España sino hay dos y dentro de poco en el País Vasco si van por el mismo sentido que me imagino que irán pues habrá tres y si lo plantea el parlamento gallego habrá cuatro y entonces pues claro la situación la ha cambiado el partido socialista de algo que siempre habíamos estado de acuerdo y yo creo que las consecuencias a largo plazo son muy malas para España estas concesiones a largo plazo España no se va a partir en tres o en cuatro mañana ahora si se están dando pasos que son irreversibles para que en su día pues pudiera haber un proceso como que han vivido otros países pero usted cree que en el contexto de la Unión Europea de los 25 eso va a ser posible si hay un gobierno español que lo plantea seriamente si hay un gobierno socialista que planteara eso en Europa pues podría ser posible bien pero no esperemos que no llegara eso ¿no? no lo sabemos es que en este tema la sensación que tenemos es que no sabemos qué es lo que ha pasado en el partido socialista para que se haya llegado a esta situación y además los ciudadanos que nos están oyendo lo podrán ver o sea cuando vean dirigentes pasar por este mismo programa dirigentes socialistas los irán a decir no es lo que parece o sea el término este no va a significar nada sí significa antes había una sola nación y ahora hay dos tres dentro poco y cuatro a lo mejor dentro un poquito más pero bueno a lo mejor digamos es de algún conjunto yo de lo ignorante también de la alta política pero usted pues nos va a ilustrar a lo mejor pues son pasos para ir pues a un estado federal que es en definitiva lo que el estado de las autonomías perfila un estado federal lo que pasa que en su momento cuando se hace la constitución del 78 pues no se adoptan esos términos esas palabras ¿no? por otras razones por razones históricas de todos conocidas y tal probablemente sea simplemente esa federalización de unos territorios pero siempre manteniendo evidentemente una cohesión y manteniendo un esto de estado ¿no? a un estado federal nadie le puede tener miedo si se plantea y se debate sobre si es bueno un estado federal o no yo creo que el estado de las autonomías nuestros es mucho más descentralizado que cualquier estado federal por ejemplo el de Alemania en estos momentos las autonomías las comunidades autónomas españolas tienen más competencia y más dinero para gastar que el estado en la proporción con el estado que los estados federales alemanes por lo tanto bueno pero si se lo plantea algún partido político eso se podría ver en una reforma constitucional de la constitución y debatir los partidos políticos y si están de acuerdo pues para adelante ahora lo que pero en Alemania existen varios estados federados pero hay una en cada nación que es la nación alemana el sentimiento lo que se está proponiendo en España es una cuestión distinta y que y de mayor calado hacia un soberanismo o hacia un independentismo más claro a medio o largo plazo y por lo tanto eso se está produciendo ya yo espero que algunos dirigentes del partido socialista llegue un momento que pongan pies en pared y le digan a Rodríguez Zapatero de aquí no pasamos pero de todas formas sea lo que sea lo que quieran hacer lo que nosotros decimos es que esto se nos debe preguntar a todos los demás que el que Cataluña sea una nación y por lo tanto que España deje ser una única nación en vez de preguntárselo solo a las catalanes en el referéndum que apruebe el estatuto de autonomía nos los pregunten a todos y le pregunten a ustedes oiga ¿ustedes están de acuerdo en que España deje de ser una única nación? y entonces los que digan que sí pues va a un referéndum y que y que salga el resultado que salga pero es algo que nos deben preguntar a todos y además si no tienen miedo si creen que lo que están haciendo está respaldado por la sociedad con más razón se lo deben preguntar para que no quede duda ahora yo creo que un ciudadano canario o andaluz o extremeño o castellano tiene derecho y que cree que España o que ha vivido en un sitio donde España es una única nación cuando van a ser dos se lo deben preguntar también a él bien esa es una posición posición bien conocida por parte del Partido Popular por cierto don Pablo a ustedes no les preocupa o no les alarma o no les inquieta el que en Cataluña la política que ustedes están manteniendo la posición muy clara que están defendiendo les le traiga apoyo electoral y y que de alguna manera ustedes como partidos se aíslen de la sociedad catalana hombre por supuesto que no nos gustaría no nos gustaría ahora no todo se debe hacer por cuestiones electorales yo creo que todo no se puede hacer para nosotros a lo mejor sería menos problemático mantener este talante por llamarlo de alguna manera que tiene el Partido Socialista pero yo creo que los ciudadanos tienen que tener una referencia clara de un partido que tiene unas ideas que las defiende y que se someta a la voluntad de los españoles cada cuatro años pero no ir cambiando dependiendo de lo como vayan los temas electorales porque esos temas electorales pueden cambiar después de un día para otro lo que tienen que tener los ciudadanos claro sus opciones políticas y nosotros yo creo que los ciudadanos les llega claro cuáles son nuestros principios le llegan cuáles son nuestros valores nuestra manera de gestionar hemos estado ocho años en el gobierno lo que hemos hecho la obsesión que tenemos por el pleno empleo por unas cuentas equilibradas y por darle cada vez mayor libertad de todo tipo a los ciudadanos cuando nosotros bajábamos los impuestos o nos obsesionaba bajar los tipos de interés era para que los ciudadanos tuvieran más dinero en su bolsillo que desarrollaran su vida libremente y además sabiendo que cuando un ciudadano tiene más dinero y desarrolla su vida libremente lo que hace es comprar gastar más contratar clases para sus hijos comprar ropa darse un viajito y eso todas esas cosas que está haciendo encima genera más empleo y creemos en eso y lugar que creemos en una España única con el actual sistema de estatutos de autonomía pero que creemos en esto y no lo queríamos cambiar y los ciudadanos cuando nos presentemos a las elecciones los intentaremos convencer de que esto que hemos tenido 25 años ha sido lo suficientemente bueno para no cambiarlo que se pueden modificar cosillas pero no ponerlo patas arriba como lo ha puesto el Partido Socialista bien don Pablo Matos nació en Santa Cruz de Tenerife hace vamos a recordar solo a todos ustedes hace 49 años bueno en los días calurosos de agosto cumplirá los 50 de este agosto próximo cursa la carrera de derecho en la Universidad de La Laguna realiza se diploma en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid culmina un máster de Asesoría Jurídica de Empresas en el Centro de Estudios Tributarios y Económicos CETE de Madrid ejerce la carrera de Jurista desde 1983 yo diría que con inicialmente ya con altas responsabilidades en viviendas sociales e infraestructuras de Canarias Visocan entre 1995 y 1999 aparte de otros cargos también estará al frente de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en la presente legislatura pues es el portavoz del Partido Popular lo comentábamos antes en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados además de presidente de la Comisión Nacional de Vivienda en el seno de su partido bien podemos hablar entonces don Pablo sin ninguna exageración y sin ningún halago en que usted en su caso pues sí que tiene una sólida especialización en materia de vivienda y urbanismo sí curiosamente no es a lo que iba cuando estaba uno estudiando la carrera de Derecho ¿a qué iba entonces usted? bueno pues por el ejercicio libre de la profesión y sobre todo bueno pues a la parte del mercantil y el fiscal y la asesoría de empresas lo que pasa es que al poco tiempo de empezar a ejercer bueno me contrató la empresa Visocan Viviendas Sociales de Canarias empecé a introducirme en el mundo de la vivienda y luego dio la casualidad que mi primer cargo público fue concejal de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Santa Cruz luego de portavoz en el Parlamento también era portavoz específico de la Comisión de Fomento y Vivienda y en el Congreso de los Diputados pues también por lo tanto he estado toda la vida metido en vivienda y realmente es un tema que hoy en día pues me sigue apasionando yo creo yo sé que esto puede resultar rarísimo pero a mí hablar con gente especializada de la manera de constituir desarrollar mejor los patrimonios públicos de suelo para hacer vivienda protegida pues para mí es un tema interesante que yo comprendo que es muy árido para todos los demás bien pero vamos a ver si usted seguro que sí seguro que sí va a vencer los tecnicismos la gran especialización que tiene y el lenguaje asequible a todos los televidentes a todos los televidentes pues nos va desbrozando bueno pues algunos de los aspectos vinculados precisamente a este campo que tanto afecta a la ciudadanía y que tanto toca que tan de lleno toca vamos a ver por ejemplo yo le preguntaría un poco que nos hablase muy en síntesis también es cierto de los planes y de las panorámicas de la vivienda en España y en la comunidad canaria y en Tenerife así por grados bueno yo creo que en este momento en este momento necesitan retoques para ir en algunos sitios más que otros yo he abogado siempre más que por modificar como pretende ahora el partido socialista toda la legislación del suelo a nivel nacional es modificar algunos puntos concretos de la modificación de la ley del suelo y de las leyes autonómicas para hacer más rápido la conversión del suelo urbanizable que hay en España que hay mucho hay suficientemente suelo urbanizable para vivienda y para bien protegido y en Canarias también lo que no hay es solares aptos para edificar y esa transformación del suelo urbanizable en solares aptos para edificar en estos momentos sigue siendo lentísima son aventuras que se tiene que meter un promotor privado o público que duran cuatro, cinco o seis años en la constitución de la junta de compensación la reparcelación el plan parcial el proyecto de urbanización entonces hay que facilitar esa conversión del suelo urbanizable en urbano segundo todas las administraciones tienen que implicarse mucho más en la constitución de los patrimonios públicos de suelo la vivienda protegida la que va a dirigir tanto la del alquiler como la en venta necesita suelo más barato para construirse y ese suelo tiene que venir a través de los patrimonios públicos de suelo y hoy en día los ayuntamientos para mí no se han implicado lo suficiente ni el cabildo ni la comunidad autónoma en lo que es la constitución y desarrollo de esos patrimonios públicos de suelo y luego también hay que incidir en lo que es el mercado del alquiler y promover en el mercado del alquiler pero no a través como hace el partido socialista de una sociedad pública que haga de agente inmobiliario lo que hay es que preguntarse por qué un señor que ha cogido sus ahorros y se ha comprado una vivienda en Santa Cruz en La Laguna en Tacolonte no lo pone en alquiler aunque sea para especular aunque sea para venderlo a los 3, 4, 6 años durante ese tiempo prefieren no ponerlo en alquiler y mantenerla vacía renunciando a una renta y eso solo hay una contestación porque meterse a casero es un lío si le toca a un inquilino malo no se lo quita de encima en 5, 6 o 7 años aunque le deje de pagar aunque le... y entonces no se mete entonces hay viviendas vacías y hay que animar al ahorrador que mete en una vivienda que la alquile y lo ponga en el mercado y para eso hay que hacer modificaciones en la ley de arrendamientos urbanos y aplicar ya los juicios rápidos en materia de desahucios que nosotros aprobamos en la legislatura pasada y todavía el partido socialista no ha puesto en marcha modificar algunas cosillas de la ley de enjuiciamiento civil pero también para... y a lo mejor la materia fiscal impositiva también para animar que se haga fuerte un mercado alquiler y aquí en Canarias esto yo ya lo planteé cuando estaba en el portavoz del Parlamento de Canarias hay una... también un instrumento magnífico que es la reserva de inversiones que si se compatibiliza y se remueven ciertos obstáculos para que se haga vivienda protegida en alquiler con reserva de inversiones podríamos no solo permitir el acceso a una vivienda a muchas personas que hoy no pueden sino también si se pone en el mercado un buen número de viviendas alquiler de vivienda protegida en alquiler para clases medias podría contenerse más el incremento de los precios la vivienda joven los jóvenes no tienen facilidades para adquirir vivienda pueden digamos entramparse para toda su vida si aspiran a tener un piso en propiedad si hoy en día más que nada de todas formas casi todos nos hemos entrampado siempre la manera pero durante tantos años motivados por los precios realmente ahora se están ofreciendo hipotecas que son peremnes pero que pasa que las constructoras están haciendo como siempre su agosto no es que las constructoras hacen lo que saben hacer que es construir viviendas el problema es que todas las viviendas que construyen las compran la gente hemos tenido una enorme presión de la demanda o sea de mucha gente que quiere comprar viviendas que antes no podía comprar viviendas y por qué se ha producido esto en estos últimos ocho años por lo que dije antes cinco millones de personas más que antes no tenían empleo y que de repente lo tienen los tipos de interés que han bajado la inflación que ha bajado y por lo tanto el español ha tenido más dinero y lo primero que hace cuando tiene dinero es comprarse su casa por lo tanto ha habido muchísima presión de la demanda que hay que satisfacer y por lo tanto y para los jóvenes me decían ahora hay un programa que está funcionando muy bien en la comunidad autónoma de Madrid que es la opción el alquiler como opción de compra un joven puede arrendar una vivienda porque no tiene medios para comprarla durante un periodo de tiempo me parece que el máximo está en siete o ocho años y a los siete o ocho años él puede decidir si continúa en la vivienda con alquiler o ejerce un derecho a la compra y las cantidades y gran parte de las cantidades que ha estado pagando de alquiler durante esos siete o ocho años se le convierten como precio de la pago de precio de la vivienda es un pero eso no va en perjuicio del propietario de la propiedad de la vivienda no pero el propietario también tiene en todo el mundo de la vivienda de protección oficial la vivienda protegida también tiene una serie de beneficios para hacerlo pero la comunidad autónoma de Madrid ha puesto en marcha este programa que está teniendo muchísimo éxito se paga una renta además de alquiler de vivienda protegida alrededor de 60 o 70 mil pesetas de las antiguas los que vamos a cumplir 50 años seguimos hablando en pesetas van a cumplir los que los tenemos cumplidos y que luego al cabo de los siete o ocho años que su situación económica pues ya puede estar más estable pues ya permitirse el llegar al acceso de compra de aviones es un programa que está funcionando muy bien infraestructuras el plano de las infraestructuras ¿por qué no acaban de salir las infraestructuras que a veces a Tenerife y sobre todo a Tenerife? yo creo que en la sociedad de Tenerife se ha metido un debate en el cual yo no creo cuando hablan de las infraestructuras grupos ecologistas que son malas para la isla hay que ver qué tipo de infraestructuras pueden ser malas o pueden ser buenas pero las infraestructuras las carreteras los medios de transporte los aeropuertos sirven para cohesionar social y territorialmente a la propia sociedad por lo tanto yo creo que infraestructuras bien planificadas son buenas para la ciudadanía en estos momentos hay tres infraestructuras pendientes en las cuales siempre yo me he manifestado completamente de acuerdo uno es el puerto Granadilla yo creo que es absolutamente necesario porque entre otras cosas el puerto Granadilla se planificó para poner una planta regasificadora y traer energía limpia como puede ser el gas natural y aprovechar que se hace un puerto para ser un puerto competitivo que descargue de una presión que tiene el puerto Santa Cruz hay toneladas de petróleo que van hacia el sur todos los días por la autopista de los links de cemento hay muchísimo material pesado contaminante que transita por nuestras autopistas porque llegan al puerto de Santa Cruz y que van hacia el sur incluso para el aeropuerto de Reina Sofía y para todos los aviones pues hay muchísimo combustible bueno pues todo eso canalizarlo al puerto de Granadilla y reconvertir al puerto de Santa Cruz darle la actividad aparte de la actividad que tiene más otras nuevas que se le pueda dar por lo tanto siempre me he manifestado y mi partido también partidario del puerto de Granadilla otra infraestructura el cierre de la niña insular es absolutamente necesario hoy en día en la isla la gente no puede encontrar trabajo tiene que encontrar trabajo en su sitio porque si no tarda dos horas en llegar a su puesto de trabajo entonces hay momentos que puede haber gente que lo normal haya más trabajo ahora más creación de empleo en el sur pero puede haber también gente del sur que consiga un trabajo en el norte y que tiene que transitar con medios de transporte ya sea por autopista o por trenes y ahora hago un paréntesis para los trenes por las autopistas por lo tanto el cierre de la niña insular también completamente a favor que quiere decir que se tiene que hacer de la manera que menos agreda a nuestro paisaje y nuestro medio ambiente y si en algún sitio es imposible hacer una autopista pues hacer apartaderos para hacerlo pero que ese cierre es absolutamente necesario y por lo tanto pues me declaro favorable a esos dos ahora bien para mí una infraestructura que debe ser la prioritaria de cualquier dirigente político en la isla en estos momentos que es el tren del norte y del sur prioritario ante cualquier otra más que el tranvía más que el tranvía más que el tranvía para mí la prioridad hubiera sido el tren del norte y del sur y yo lo digo porque esto beneficia a la gente del norte y del sur pero también a la gente de Santa Cruz porque es la manera de evitar que en Santa Cruz entren 130.000 vehículos que entran todos los días y entonces esa debería ser la infraestructura yo hubiera hecho desde luego antes el tren del norte y del sur antes que el tranvía interno de Santa Cruz porque el tranvía puede ser complementario a ese red de transporte urbano o interurbano entre Santa Cruz y la laguna pero quien de verdad podría resolver muchos problemas de tiempo para los ciudadanos y de comodidad en las carreteras y de comodidad en Santa Cruz y en la laguna sería el tren del norte y del sur que yo creo que bueno el partido popular siempre hemos manifestado que eso es la auténtica prioridad pero hay otros partidos que han oye don Pablo y el partido popular usted como diputado en las cortes generales en el congreso de los diputados ¿no se han dormido un poco con el tema de mover al ejecutivo del señor Rodríguez Zapatero de mover las instancias de la Unión Europea parlamentarias de la comisión etcétera en el tema de los fujos migratorios hacia Canarias y sobre todo en esa tragedia tan inmensa que tenemos con las pateras si lo hemos movido también hace unos días hubo ha habido dos debates uno de una bueno de una interpelación y su moción correspondiente en el congreso de los diputados y ante esta situación yo ante la situación que hemos vivido en este último mes en Canarias la rabia que te da es que era previsible y además no previsible lo veníamos denunciando desde el partido popular pero admito no solo desde el partido popular hubo muchos medios de comunicación que enviaron corresponsales a la costa de Mauritania y veían todos los cayucos allí atracados y más de 10.000 personas concentradas pendientes de dar el salto por lo tanto es algo que se sabía que esto iba a pasar y claro yo decía para solucionar un problema lo primero que se tiene es que ser consciente de que es un problema y claro hemos tenido ministros como el ministro Moratino que decía que la situación no era alarmante claro cuando se piensa que la situación no es alarmante pues es difícil darle una solución o sea un ministro ve que hay una concentración humana de más de 10.000 personas en la costa de Mauritania que hay una concentración de cayucos dispuestos a dar el salto que tiene información de la luna roja y también del centro nacional de inteligencia del CNI de que han podido perecer ahogados en el agua más de 1.000 personas y que llegan una avalancha de 700 800 personas y dice que este tema no es alarmante pues claro es muy difícil solucionar un problema cuando se considera que esta situación no es alarmante y desde luego seguiremos presionando al gobierno del estado y en la unión europea como lo estamos haciendo para dar una solución ahora con un gobierno que considera que esto no es alarmante pues claro es muy difícil bueno el señor Moratinos pues no es un dechado de diplomacia pero tampoco también usted tiene una una ministra de asuntos exteriores que va y va bien dos sitios cuecen habas si si pero estamos hablando de la inmigración si digo en los gobiernos españoles no es muy fuerte ese campo de la diplomacia bien se nos ha ido el tiempo y es una lástima yo simplemente quería dos preguntitas así tal la primera es que nos habla de las jornadas esas jornadas más tenerife lo suenan más tenerife del PP eso que pasa que van a más ustedes van a ir a más o qué si esto lo hemos hecho en otras ocasiones y son muy positivas dentro del partido nosotros vamos a comparecer a las próximas elecciones del año 2007 que son a los municipios al cabildo y a la comunidad autónoma y por lo tanto esto ya lo hicimos en otras ocasiones que es debatir por comarcas con los cargos públicos del partido ver cuáles son intentar palpar además con algunas personas invitadas de fuera cuáles son las necesidades de ahí saldrán una serie de conclusiones que se irán plasmando analizando por los órganos del partido para plasmarlo en los programas electorales con el cual compareceremos en los municipios al cabildo y a la comunidad autónoma y yo creo que es muy positivo porque sobre todo participan los cargos públicos los concejales y de los cargos orgánicos del partido en los que son que están en la zona en el día a día y por lo tanto pues que que se proponen y yo me imagino la última vez que lo hicimos aparte de hacerlo por zonas hicimos al final una gran convención en la cual intentamos acoplar todas las conclusiones que llegamos y yo creo que van a ser muy positivas don Pablo desgraciadamente a usted se le puede plantear porque porque sí porque tiene ese talante al cual se le puede acceder que piensan que piensan de lo que está pasando con el caso Faicán con el caso Eólico que ha pasado ahí en el Partido Popular en algunos miembros del Partido Popular que ha pasado que se les ha ido la mano a la lata El Partido Popular tiene en Canarias 30.000 militantes y muchísimos cargos públicos yo no quiero hablar prejuzgando lo que va lo que va a pasar y si todo esto va a acabar en una sentencia de los tribunales absolutoria o condenatoria o sea lo desconozco y por lo tanto no puedo opinar sobre eso pero sí puedo opinar sobre la reacción que está teniendo el partido el Partido Popular y la dirección regional en la cual ha hecho de una manera rápida lo que en los libros debería poner que debe ser un partido político que es no echar tierra al asunto no desviar la atención sino suspender cautelarmente de militancia a las personas implicadas pedir en el Parlamento de Canarias una comisión de investigación pedir que se habilitara el mes de febrero que es inhábil en el Parlamento para no retrasarlo y que se constituyera rápidamente la comisión de investigación y hemos pedido que sea pública que si es posible se retransmita por las televisiones que se retransmita porque los ciudadanos deben conocer si ha pasado algo lo que ha pasado y deben ver los documentos que se puedan manejar los interrogatorios que se deben hacer y si al final se da la absolución tanto de los tribunales como también de las responsabilidades políticas pues sale y si sale una condena sale una condena pero lo que nadie puede impedir que se puedan dar casos de esto ahora lo que nunca se debe hacer es echar tierra sobre ese asunto sino al revés abrir las puertas y que los ciudadanos vean exactamente lo que ha pasado y eso yo creo que el partido de la dirección regional está actuando con muy escrupulosamente y de una manera yo digo lo que deberían poner los manuales que se debe actuar un partido político bien don Pablo ¿algo más? nada más muchísimas gracias por haber invitado al programa muy bien pues muchísimas gracias a don Pablo Matos Mascariño diputado del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y vice secretario regional del PP en Canarias le deseamos lo mejor le deseamos éxito en sus gestiones del Parlamento de la Cámara Baja y vamos a estar confiando en que va a comparecer a esos debates que tenemos periódicamente donde analizamos un poco qué hacen y qué no hacen nuestros representantes en las Cortes Generales y bien y a ustedes pues también les deseamos como siempre que sean felices en la medida de lo posible bien colaborando con nuestros representantes y siempre pensando en que una de las cuestiones que pueden aportar felicidad es como siempre pensar un poquito más en los demás y un poquito menos en sí mismos muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.